Uuuu, Buenas Buenas Muchita Youtube Aquí FDXX58 trayendo un nuevo video En este caso para el Undead Loss un juego de Nutaku más 18 como obra obviamente está aclarado en el título Creo que no puedo poner el link en la descripción así que lo voy a tener en el comentario fijado Que ahí sí creo que me deja pero no estoy seguro Pero si lo ya saben, buscan Nutaku, Undead Lost y lo van a encontrar de fuego Bien, en que nos enfrentamos en este momento Un juego Idle RPG, temática zombies, monetizado hasta el cuello Así que F2Win como corresponde Prácticamente cualquier Idle suele manejar esa mecánica Y bien, en que consiste Tenemos nuestro personaje, tenemos diferentes armas que nos van a ir sumando daño Tienen diferentes tipos de mecánica de juego entre comillas Porque no sé, algunas son tipo Blade, que son afiladas Hay enemigos que son débiles a Blade Hay otros que son débiles a mecánicos O que tienen resistencia a mecánico O que tienen resistencia a Blade Que tienen resistencia a Blunt Que se curan los enemigos Porque hay enemigos que se curan Hay algunos que si no haces daño de penetración no le puedes hacer daño Así que deben tener armas de todo tipo Variado Para poder progresar en el juego Más avanzan Cosa que no es lo que estoy haciendo yo Bueno, también tenemos equipo La parte superior y la parte inferior Y como ven tenemos diferentes cosas Por ejemplo tenemos la rareza que serían las estrellitas Después lo que ven doradito es que son shiny Y después que lo tenemos los diferentes niveles de mejora Que cabe aclarar que necesitas varias copias del arma para poder matchearlas Y deberían estar en el mismo nivel de mejora Para poder conseguir la mayor cantidad de estadísticas Porque las armas que vos usas de comida Le dan un 5 o un 10% de sus estadísticas Al arma principal que estás mejorando En base al estado del arma en que está Si es de la misma rareza Si está en el mismo estado de mejora Si es shiny Si no Etcétera Así que tengan en cuenta eso De que cuando hagan un arma Y quieran que sea su arma definitiva Van a tener que usar lo mejor de lo mejor Lo que implica seguro tener 20 fácil De la misma arma De exactamente igual Ahí disponible para poder Replicar y matchear la principal Y esto pasa lo mismo con la parte de equipo Bien Más allá de eso ¿Cuál es la mecánica principal? Es ir de cacería Lo cual nos implica Que vamos a tener Un costo de energía Vamos a ganar experiencia Vamos a matar zombies Vamos a recibir alguna recompensa Y algún objeto Que el objeto viene de este lado Como no me cayó ninguno De momento Porque todavía estoy haciendo esta misión No sé qué me da Pero normalmente me da algo acá Y acá te dice el tiempo La duración Esto por ejemplo Es una semana Es una semana Y podemos farmear gemas Porque está en la parte de biohazard Que es la parte de late game Y es donde empiezas a farmear gemas Previamente tenemos otras piezas Que yo le voy a hacer un paneo rápido Si quieren hagan pausa Para ver qué da cada stage Acá por ejemplo en el laboratorio Una buena stage de farmeo de experiencia Es esta muy útil para subir este nivel Aunque me parece que el nivel máximo es 25 Porque estamos todos 25 en el juego No he visto a nadie más alto Y bueno Acá le hago otro paneo Por la parte de highway Y por la parte de city Recuerden si quieren hacer pausa Para ver qué dan Por si quieren farmear algo en concreto Bien Esa sería la mecánica principal La segunda mecánica sería la raid Donde nosotros conoceremos personajes nuevos Y iremos de bloqueando sus escenas Que como ven acá tenemos un querido bonito XXX Donde de bloquearemos las escenas E historias de los personajes Entonces eso lo podemos ir de bloqueando Ya sea en la diferente mecánica del juego O acá en la raid donde conoceremos personajes nuevos Puntualmente temáticos por evento Y en este lugar nos enfrentaremos Una serie de enemigos en concreto Que son todos jefes o minijefes Los peleamos de corrido Y dura 10 minutos cada pelea Si no lo matamos en esos 10 minutos Se escapa Lo cual es un problema Porque si no derrotamos al último jefe O sea si no ganamos las 5 de batalla de corrido De corrido me refiero a que matamos Comenzamos la siguiente pelea Matamos de vuelta Comenzamos la siguiente pelea Y matamos de vuelta Porque van a ver que pueden matar Y no iniciar la siguiente pelea Y no les empieza a contar el contador El contador comienza cuando Ustedes entran en la pelea Recién Para que lo tengan en cuenta Entonces avanzaremos a todo eso Y recién al eliminar al último enemigo Porque acá son 5 Acá son 7 Y acá no tengo ni idea Y acá te dice nivel 30 Así que supongo que el 25 no es de máximo Pero estamos todos en 25 por algún motivo Capaz que porque es un soft launch Recién al derrotar al último enemigo Recibiremos la recompensa Y también cabe aclarar que hay un ranking Que por cierto el que está ahí arriba Ese Gink es Ultra Pay to Win Lo cual me da paso Para que les muestre la siguiente parte La parte del PvP Acá tenemos la parte del PvP Donde nos enfrentaremos enemigos A ver si me llego a encontrar con Gink Para que les muestre la diferencia con él Aunque vayan reflejando así Van apareciendo diferentes jugadores Que están ahí jugando Y Gink se la pasa jugando Así que Acá está Gink Bien Ah bueno acá hay un nivel 28 Gink nivel 25 200k de ataque 200 100k de defensa 1000 de HP 1200 de energía Y bueno Todo lo que tiene acá equipado Que no sabemos Bueno acá yo veo arma legendaria Esta es legendaria ¿no? Esta creo que es legendaria O veterana No sé Y bueno Ven sus estadísticas Si lo comparamos con el mío Que yo tengo 3k Y 2k Se nota mucho Lo Pay to Win De ese jugador O sea estamos hablando De 200k contra 3k Y 100k contra 2k Es muy notorio Y esta es la otra parte Acá en este Mecánica de juego Conseguiremos Esta monedita violeta ¿Para qué usamos Esta monedita violeta? Para acá Para poder conseguir recompensas En el cupier Que nosotros vamos a utilizar Es una ruleta Y vamos consiguiendo Refill de stamina Refill de HP Oro Experiencia Gemas Todo eso podemos conseguir En esta zona Así que Nos lo vamos a pasar Farmeando Matando gente Y haciendo hunts Para poder farmear Acá En el cupier Y tratar de conseguir Más gemitas De lo normal Más allá de que Haciendo hunt Como les digo Ustedes pueden conseguir Gemitas ¿No? Acá En esta stage En concreto Bien Y esas son las 3 Mecánicas principales Que hay ¿Después qué tenemos? Tenemos Los NPCs Donde podemos comprar armas Acá tenemos La parte de gachapón Concretamente Donde podemos conseguir Armas legendarias Con shiny Con drop asegurado Como ven acá Lo mismo para el equipo También podemos usar Lo mismo Podemos usar La monedita Esta de pvp Y tenemos Special Donde también Ahí tenemos Legendario garantizado Bueno Esto es como Un estapa Medio raro Y estas moneditas Que podemos conseguirlas De manera gratuita Jugando raid Te la dropean Acá Cuando vos vas ganando Los enemigos Pueden dar 30 60 o más Según la dificultad Y la wave Que estés De la Array Bien Después tenemos La parte de gunsmith Donde usaremos Para mejorar El nivel De nuestras armas Para evolucionarlas Con lo que yo Les expliqué Anteriormente Y acá Item Si es que tenemos Algún item En concreto Después tenemos La parte Del operador Que nos maneja El tema De las skills De las armas Que nosotros Vamos por acá Y bueno Podemos ir mejorándolas Esto lo van a hacer Más en late game La verdad Que antes No lo van a hacer Nada La parte del dealer Donde nosotros Podemos cambiar Nuestro personaje Por ejemplo Porque los personajes Tienen diferentes Ventajas Y por gemas Podemos conseguir Algunos Bastante interesantes A mi Porque puntualmente Me interesa El de energía Que es lo que más uso Y tal vez ataque Porque la verdad Yo sé que me van a atacar Pero prefiero Hacer más daño Yo Cuando voy a atacar Que voy a hacer Cuando voy a gastar todo La verdad Que tener defensa No me sirve de nada No es en este momento También tenemos Los mercenarios Que podemos contratar Un mercenario Para que nos ayude En las misiones Y no tener que pasar Lo que me está pasando a mi Que tengo una misión Durante una semana Y no la puedo cancelar En este momento No sé si por el early O por alguna otra cosa Pero no la puedo cancelar Entonces me como una semana De no poder Subir de nivel Prácticamente También Que haga pvp O haga raid O alguna otra cosa Lo cual no me viene mal Porque estoy compitiendo En el ranking Global De la raid Pero bueno Y también en el ranking De pvp Pero bueno Acá tienen diferentes mercenarios Que pueden comprar Con gemas Pueden recargar oro Si quieren Ven que está muy monetizado Y que pueden Ganar mucho poder En el juego Metiéndole dinero Después Ya tenemos la parte Bueno Ya les mostré La de groupier Y tenemos la parte De la enfermería En la enfermería Nosotros podemos comprar Lo que vendría a ser Escudos Para que no nos ataquen Para proteger Nuestros bienes Y también tenemos Recarga de energía Y de vida Y con eso Terminaríamos Después la parte Más 18 Sería la parte De las escenas Que la van a tener acá Así que la pueden ver En cualquier momento Como ven El juego en si Se puede jugar Tranquilamente Por stream Simple que no entres A ver las escenas O que justo No desbloquees Una escena Mientras estás jugando Porque vos la desbloqueas Y cuando la desbloqueas La ves Así que ahí Si se podría saltar algo Teniendo en cuenta Esas cosas Pero más allá De eso El resto Es un juego Normal Y como cualquier otro Cabe aclarar Que estos números Que vemos acá Son de zombies A nivel mundial Y de grupos O jugadores Que están Combatiendo En la raid Por ejemplo Esto va a ir aumentando En base a la cantidad De jugadores Que vayan Ingresando el juego Y vayan sumándose Posteriormente Se va a agregar El sistema de amigos Para el lanzamiento Que es el 15 de marzo Se van a agregar Los clanes Se van a agregar Muchas funciones más Que en este momento Están como Bloqueadas Por el Early launch Para que no haya Demasiada ventaja Entre lo que estamos Jugando ahora Y lo que estamos Jugando después Y también Para ir arreglando bugs Y probando los servidores Y demás Como todos off launch No hay mucho más que decir Si tienen alguna duda Me dejad en comentarios Y en el comentario Fijado Seguro que van a tener El link de descarga Bye bye